Buenas tardes, asociadores de Perú 21, y continuamos aquí desde el Toscado de Limo, específicamente en el Girón de la Unión, donde ya podemos ver que algunos negocios han abierto sus puertas luego de que culminase el Censo Nacional 2017. También podemos ver que el flujo de personas que ya transitan por las calles ha incrementado y, como señalaba, los negocios han aprovechado esto para abrir sus puertas a pesar de la hora y poder atender algunas actividades como supermercados y centros comerciales. Aún no han abierto sus puertas, sin embargo, se espera que en el transcurso de esta hora a la siguiente sigan o continúen con su atención luego de la orden de inamovilidad que se había registrado desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde por el Censo Nacional 2017, donde ha participado la gran mayoría de peruanos y ha contado con un millón de peruanadores superando la cifra de demanda que se necesitaba para poder realizar todo este proceso. Los ciudadanos ya comienzan a recorrer el Girón de la Unión, una de las calles más transitadas aquí en la capital y se puede observar que también el flujo de los vehículos de servicio de taxi han comenzado también a aparecer con mayor continuidad hace tan solo unos minutos antes de que culminase la orden de inamovilidad. Eran escasos los vehículos de taxi que circulaban por aquí, por las calles del cercado de Lima. Algunos usuarios nos señalaron que las tarifas habían incrementado a raíz de este censo ya que no encontraban colectivos, combis ni vehículos para transportarse y por esta razón tenían que pagar unos precios más altos de lo habitual. Asimismo, algunos usuarios también a raíz de las redes sociales nos han comunicado, nos han informado que nunca llegaron a censarnos en sus viviendas. Otros también, por lo contrario, han indicado que sí, efectivamente, permanecieron en sus hogares y brindaron toda la información requerida al emprendedor en el momento en el que éste se aproximó a sus hogares. También señalar que durante el desarrollo de este censo de 2017 se produjeron algunas irregularidades, algunos altercados, como el tema de una agresión a un empadronador en un distrito de Breña y también el tema con las identificaciones, nos faltaba material para poder identificar a algunos empadronadores. Sin embargo, ya tras culminarse a las 5 de la tarde el censo nacional 2017, los ciudadanos se encuentran ya en las calles y algunos negocios comienzan ya a abrir sus puertas para que reinicien las actividades comerciales aquí en la capital. Vamos a ver unos negocios que ya han iniciado tensión, mientras que otros aún se disponen a abrir sus puertas a la espera de que llegue el administrador o encargado para poder abrir el negocio. Asimismo, también las iglesias y diferentes templos religiosos también han abierto sus puertas nuevamente para recibir a todos los feligreses para desarrollar las misas o ritos que corresponden a cada una de las religiones. Los ciudadanos han optado por salir a las calles tras culminarse este censo nacional 2017 y vamos a tratar de conversar con algunos de los vecinos y transeúntes para que nos cuenten su experiencia en el censo nacional 2017. Buenas tardes, Disculpe, para Pero21. ¿Usted ha participado hoy día del censo? Sí, o sea, en sí, a mí me censano en lo que hice en mi empresa. ¿En su empresa? O sea, usted tuvo que empadronarse con anterioridad. Sí, con anterioridad. ¿Ha trabajado hoy día entonces? ¿A usted la empresa le brindó un certificado o algún para que pueda usted circular tranquilamente por las calles? ¿Y entonces no ha tenido ningún problema de su casa? ¿Le han dicho tal vez que sí lo llegaron a censar? ¿No ha habido ningún inconveniente? No, 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 como estuve llamando a mi casa me dijeron que no se acercaron a mi casa. No se han acercado a la casa, a su casa. ¿Usted en qué distrito? San Juan de Lurigancho. San Juan de Lurigancho. Y también señalaban justo que en San Juan de Lurigancho iba a estar el ministro Salvador de Solar. ¿Algún nos le ha comentado tal vez si es que logró encontrarse o cruzarse con el ministro? No, no, no. Muchas gracias. Bueno, en este caso el usuario señala que como él laboraba este domingo ha tenido que empadronarse con anterioridad, dejó su cédula a sus familiares, pero que sin embargo no llegaron los empadronadores a su vivienda en San Juan de Lurigancho para completar el proceso del censo. Así mismo también en las redes y la transmisión diversos usuarios nos han manifestado que no ahora se han censado en Pueblo Libre, el caso de San Juan de Lurigancho que acabamos de ver hace un momento, por lo que se tendrá que revisar estos escenarios. Aquí en el Cabo de Lima, en el Giro de la Unión, ya más personas comienzan a circular por las calles y algunos negocios ya están abriendo sus puertas para atender, aprovechar o sea, las últimas horas del día para poder beneficiarse con la clientela que en esos momentos ya, como ya no existe la orden de inamovilidad que ha culminado a las 5 de la tarde tras finalizarse el censo 2017, ya los ciudadanos han salido nuevamente y se aprovecha para que los negocios puedan continuar con su atención. Algunos usuarios siguen manifestando su malestar ya que no lograron ser censados a pesar de haber permanecido todo el día en sus viviendas. Otros también se han mostrado inconformes con el tema del servicio de transporte ya que la poca cantidad de taxis y vehículos que circularon durante el día y aún en esta primera hora tras culminar el censo ha hecho que las tarifas para movilizarse sean un poco más caras de lo habitual. La falta de combis, microbuses y sobre todo también taxis ha generado esta disconformidad por parte de los ciudadanos que ya después de las 5 han decidido salir a las calles. Estamos aquí para Perú 21 transmitiendo en vivo desde el ejidón de la Unión, donde ya los ciudadanos tras cumplir con este censo nacional 2017 han salido a las calles nuevamente para aprovechar el fin de semana y asimismo algunos negocios ya han iniciado su atención luego de culminarse la orden de inamovilidad que regía desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Vemos que algunos negocios ya se están preparando para abrir sus puertas y recibir a los clientes a conversar con los usuarios. Buenas, disculpe, para Perú 21, ¿Usted participó hoy día en el censo? ¿Lo han censado en su vivienda? A mí no. ¿Usted no la han censado? No. No sé, yo vivo alquilado, la señora Dice, casi no, pero a mí no me censaron, ¿verdad? ¿No la han censado? ¿Usted no recibió ninguna cédula, no llenado ningún documento? No, nada, ¿no me censado yo? ¿Y sabe de algún otro familiar que...? Ah, porque yo soy de provincia, pero ahí no lo tomaron de gato. ¿Y algún amigo que le haya dicho también tal vez que no logro ser censado? Como todos se han censado, menos yo. Mi hermana es insensada, si ella vive en casa alquilada y la han censado, ¿por qué no la han censado? Eso es lo que yo me... Y en el caso para poder venir a trabajar, ¿Usted tiene algún problema con el tema de la movilidad? No, estoy venido rápido. Usted está a la vuelta, ¿no? A media cuarta. Muchas gracias. Bueno, y señalamos que algunos de los usuarios, en este caso, la señorita que dice que vive una... que alquila un cuarto aquí en el cercado, no ha sido censada que, si bien el hecho de vivir en un alquiler, en un departamento, no impide la labor del perdonador de registrar a la persona. Y en este caso, señalaba la usuaria que no había sido censada. Y también hemos visto en algunos casos aquí en las redes y en esta transmisión, usuarios que nos comentan lo mismo y expresan este malestar, no haber sido censados, a pesar de haber permanecido en sus viviendas durante todo este día, este 22 domingo de octubre. Y si bien se hizo una orden de inamovilidad para facilitar el trabajo a los empatronadores, para buscar que todos los ciudadanos, los peruanos se encuentren en sus viviendas en el momento en el que el personal del INEI pueda aproximarse. Hay más del millón de emprendedores que ha acudido en diferentes lugares del país para poder realizar este proceso y se realice un registro más fidedigno de la cantidad de ciudadanos que existen en el país. Más usuarios continúan señalando que no llegaron a su casa. En este caso, Carla Valladolid dice que los usuadores no llegaron a su casa, pero en este caso con los vecinos sí lo hicieron. Cabe señalar también que cada empadronador había sido asignado a unas viviendas específicas, a algún número específico de viviendas, de hogares, a las cuales realizar esta labor de empatronamiento. Y aquí ya una vez culminado a las 5 de la tarde el censo nacional 2017, vemos como algunos ciudadanos han decidido salir a caminar, a pasear por las calles del cercado y los negocios poco a poco, algunos de ellos han decidido abrir sus puertas para atender a los clientes. Podemos ver todavía que en el caso de esta cuadra de Unión es casi nula la atención por parte de algún negocio, han decidido no laborar hoy día. Y sin embargo también recordar que algunas personas que tenían que trabajar este domingo 22 tuvieron que empadronarse con anterioridad para poder continuar sus labores, ya que los periodistas, bomberos, médicos, policías, que por su misma función tenían que hacer su profesión en este domingo durante el censo, requerían un permiso especial por el tema de la orden de inmovilidad que regía desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En este caso que si algunos negocios también ya se han decidido abrir sus puertas, vemos también que algunos comerciantes han abierto sus kioscos. Y aquí en Plaza San Martín se puede ver cómo ya más personas se han congregado luego de culminar el Censo Nacional 2017. Buenas tardes de Club Parapero 21. ¿Usted ha participado hoy día en el Censo? Muy bien. Lamentablemente el ciudadano no quería declarar, pero ya por su presencia ha manifestado ya que tras culminarse este periodo de orden de inmovilidad ha salido de la calle y al igual que otros ciudadanos ya se encuentra disfrutando de su fin de semana. Estamos aquí en la Plaza San Martín, donde ya podemos ver una regular cantidad de personas que ya han salido de sus hogares de diferentes distritos. Algunos señalaron que el tema de la movilización por los taxis colectivos habían tarifas un poco más elevadas. También señalar que algunas aplicaciones de servicio de taxi han funcionado durante todo el día, este domingo 22, para poder atender a los hermanos. Bueno, continuamos aquí desde Plaza San Martín. Recuerden a todos nuestros seguidores que si desean contar con más información de lo que ha sido la cobertura de este Censo Nacional 2017, pueden visitar nuestra página www.peru21.pe, o si no también seguirnos a través de nuestra página de Facebook, como estamos, como peru21.pe, con toda la información internacional, nacional, regional, de actualidad, minuto a minuto, informando a nuestros seguidores. Continuaremos aquí desde el cercado de Lima, reportando en vivo para nuestros seguidores, tras culminarse el Censo Nacional 2017, que se ha desarrollado este domingo 22, desde los 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en el cual han participado aproximadamente un millón de empadronadores, y que ha contado con gran apoyo de la población, a pesar de que algunos usuarios señalan que nunca llegaron los empadronadores a sus viviendas. Seguiremos informando más adelante, aquí desde la Plaza San Martín, en el cercado de Lima. Gracias. 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 Gracias.